Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, ¿no? A los queridos colegas aquí de los países de América Latina y el Caribe, hoy nosotros estamos aquí reunidos para hacer el lanzamiento del perfil de las revistas LILAX 2023 y también del perfil consolidado. Ah, qué linda, veo aquí los colegas ya contestando en nuestro chat. Bien, entonces nosotros vamos a empezar la sesión y me gustaría pasar la palabra para Verónica Vidala para hacer ahí las palabras de abertura de nuestra sesión. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí. Ah, qué bueno. Un momentito. Qué gusto estar con ustedes. Un día muy especial e importante para toda la, en fin, para el trabajo y trayectoria que hacemos con la gestión del aval de datos LILAX. Es un producto importante que vamos a ver el lanzamiento y su actualización que ya viene siendo hecho desde 2021, que es el perfil de periódico LILAX. Y gracias, ¿no?, gracias, ¿no?, a la colaboración y contribución y respuesta de los editores de revistas, vamos a ver este resultado el día de hoy, presentado para el año 2023. Quería, antes de todo, felicitar y agradecer muchísimo por el trabajo y dedicación al tema liderado por Sueli Suga y acompañado por Angélica y todo el equipo que trabaja en la unidad de fuentes de información, especialmente con LILAX. También a la colaboradora Nilsson, que ha participado de esta actividad y todos los consultores. Y también a los editores que contestaron, ¿no?, a esta investigación, a este, en fin, a este levantamiento de datos acerca de las revistas. El perfil es importante, tiene una aplicación importante y nos permite gestionar y planear, ¿no?, a evolución, a aprimoramiento, mejoras, en toda, tanto para los editores como para nosotros mismos, y en la parte de la comunicación científica y toda la parte editorial de las revistas. El perfil nos permite tener un consolidado, ¿no?, de un histórico, vamos a decir así, de toda la gestión de las revistas. También una tendencia de esta colección que está en LILAX. Para esta, se le iba a presentar con mucho más detalle, pero para esta versión de 2023 hemos tenido 422 títulos, ¿no?, a respuesta de 422 títulos de revistas, de ellos, 145 títulos de Brasil. Esto nos llega, nos alcanza un 50% del total de títulos que está en LILAX. Ojalá podamos venir incrementando, ¿no?, año a año. Esto ya viene, ha sido incrementado desde 2021, pero nuestra meta es llegar a totalidad, no tener de la información y todo lo histórico de los 900 títulos que son envisados en LILAX. Pero alcanzamos un buen número, 50% de un buen número, es posible tener un panorama del fin del histórico y del legado y de la evolución de estas revistas. Entonces, sin más, agradecer otra vez el interés, la colaboración y también todo el esfuerzo del equipo a tener, a lograr este resultado. De nuevo, felicitación y un fuerte agradecimiento a todos involucrados en este proceso. Sueli, paso a ti, gracias. Que tengamos una buena reunión. Gracias, Verónica, por las palabras de abertura. Este, realmente es un trabajo bien largo, ¿no?, complejo. Y, realmente me gustaría empezar agradeciendo a los editores que contestaron una encuesta de cerca de 70, déjame ver aquí, 70 preguntas, ¿no? Entonces, no es un cuestionario sencillo de hacer la respuesta, pero también es algo importante decir que es que con todas esas preguntas, el propio editor o miembro del equipo editorial que contesta estas preguntas, tiene ahí un vistazo muy bueno de la situación de su propia revista, ¿no? Es un diagnóstico de la situación de su revista. Entonces, me gustaría agradecer muchísimo a los editores, ¿no?, que contestaron a nuestra encuesta. Ahora yo voy a compartir aquí mi pantalla para empezar aquí la presentación. Y una parte de ella, más al final, yo voy a compartir la pantalla con las visualizaciones que hemos producido, pero me gustaría empezar dando los créditos, ¿no?, a todos los colaboradores de esta actividad aquí. De Bireme participamos Angélica, Amilson y yo. Aquí en la presentación, yo he incluido solo Angélica y yo. Amilson trabaja más en la cuestión de apoyo y actualización de los datos de los editores. Hay también aquí el justo crédito a Juliana González dos Reyes, que trabajó en las otras, las versiones anteriores. También Fernando Medeiros, que fue la persona que trabajó también con la visualización del primer año, creo, y que ya falleció, pero también a nosotros nos gustaría dar este crédito a él, que hizo la primera versión del perfil de las revistas LILAX de 2021. Y se integró el equipo Scroo Salustiano desde 2022 y 2023, que trabajó, que trabaja con la parte de visualización de datos, de estandarización de los datos. Y Felipe Freitas de Freitas Campos, que trabaja, sigue trabajando con nosotros, no solo en la estandarización, pero también en el informe final que va a salir después del lanzamiento. ¿Está bien? Entonces, aquí todos los créditos datos, 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 datos. Y también estos créditos quedan en la página donde nosotros publicamos la visualización. ¿Está bien? Con un poco más de detalles sobre cada una de las actividades que realizaron estas personas que están aquí en esta presentación aquí. Bien, entonces me gustaría empezar. Ah, antes, solo para destacar entonces. Este año estamos trabajando con dos visualizaciones. Una es el resultado de la encuesta 2023 y la otra es una versión consolidada de los años 2021, 2022 y 2023. Todo este trabajo nos sigue ya desde el inicio. Esto es solo un vistazo general, no voy a hablar de esta línea del tiempo, pero todo este trabajo empezó ya hace muchos años. Ustedes ven aquí que el inicio está en 1979, que fue cuando lanzó INLA, que es el índex médicos latinoamericano. Pero cuando empezamos LILAX, que está aquí en 1985, es que tuvimos toda esta trayectoria aquí de avances necesarios y significativos. Y en estos últimos años aquí de 2019 para frente, adelante, tuvimos aquí un acercamiento con los editores, tanto para las cuestiones de capacitación como las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX. Y en 2021 no aparece aquí, fue que empezamos con la creación y publicación de estas visualizaciones de datos relacionadas al perfil de las revistas. También, aquí también ustedes van a ver que hay varias cuestiones relacionadas a criterios, migración, pero esto después queda disponible para ustedes para ver con más detalles. También estamos aquí con 38 años de LILAX, ya con 26 países que ya contribuyeron con LILAX, con 39 países de publicación y más de 800 centros cooperantes contribuyendo con LILAX. Y ustedes ven aquí que los artículos de revistas son la mayor parte de los registros. Ya tenemos más de un millón de registros y de ellos, más de 800 mil son de artículos de revistas. Entonces, por eso es tan importante conocer este perfil, porque es la mayor parte de LILAX es de artículos de revistas. Y aquí, algunos tipos de estudios y artículos y documentación que hay dentro de LILAX. Y es importante decir que LILAX es un poco distinto de las otras bases de datos. Tenemos un fuerte trabajo con redes colaborativas. Entonces, la red LILAX es la responsable por la alimentación de la base de datos. No solo centros cooperantes, bibliotecas y centros de información, pero también los editores tienen un rol muy importante dentro de nuestras actividades. ¿Por qué? Además de la calidad de las revistas que son indexadas en LILAX, también hay el proceso de entrada de datos que se constituye como la iniciativa LILAX Express que posibilita una rápida inclusión de datos, de los metadatos de las revistas, de los artículos de las revistas, incluso con enlace a texto completo a cada uno de estos artículos. Entonces, con esta iniciativa, cuando esté listo para publicación de un artículo, ya se puede cargar dentro de LILAX. Entonces, el tiempo de exposición dentro de la base de datos es más largo, lo que es importantísimo para el impacto de la investigación, ¿verdad? Bien, otra cuestión interesante que vemos aquí es la cuestión de la heterogeneidad, de la diversidad de publicaciones de diferentes países. Y aquí no se ve, pero dentro del perfil vamos a ver también la énfasis que hay en el idioma español y el idioma portugués, que son un tipo de literatura, no es el idioma, como se dice, predominante dentro del área científica, de la investigación científica, pero para nosotros que somos hispanohablantes, ¿no? Entonces, es importante para el acceso a la información de calidad en el área de salud. Bien, entonces, cuando pensamos en LILAX, vemos aquí un círculo, opa, ciclo, un ciclo virtuoso de LILAX. Entonces, empezamos aquí con los criterios de inclusión, donde tenemos la evaluación y selección de las revistas por parte de miembros de un comité de evaluación y selección de revistas que es coordinado por una coordinación, que es realizado, ¿no? Por una coordinación nacional en cada uno de los países. Vemos que hay también la cuestión importante del tratamiento de la información, ¿no? Tanto la catalogación, cuanto la indización temática, lo que es importantísimo para que podamos conocer la representación del conocimiento, qué contenidos, qué áreas están descritas dentro de la base de datos. Esto también es importante para la recuperación de esta información que está indexada dentro de la base de datos. ¿Por qué esto es tan importante? Es importante porque estamos hablando de una base de datos de más de un millón de registros. Entonces, la correcta descripción e indización facilita la recuperación de esta documentación. Y aquí vemos el perfil de las revistas LILAX, que hay mucha información principalmente para acción. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ¿para quién es este tipo de visualización? Sí, un autor, un usuario puede, sí, consultar este perfil, pero es una información bastante importante, interesante y educativa para editores de revistas, miembros de equipos editoriales y también para los coordinadores nacionales y temáticos de LILAX, porque representa un vistazo general de las revistas en los países y en las diferentes áreas temáticas del área de salud. Entonces, por esto es que una vez que tenga esta información básica, puede tomar las actitudes necesarias para la mejoría de las revistas o la completud de la colección, o mismo una ampliación de las diferentes temáticas que van a estar representadas dentro de las revistas. Con toda la certeza, cada una de las revistas tiene un perfil temático y que se puede analizar si conocen ahí todo el escenario donde están incluidas. Todas las otras revistas, por ejemplo, del área de salud pública o entonces también de una categoría, una sub-área temática donde la revista actúa, lo que es una tendencia, no es una realidad, ¿no? Cada vez más las revistas son más especializadas. Bien, seguiendo aquí en este ciclo virtuoso, también hay la etapa de evaluación de permanencia de revistas. Este es un proceso todavía en el que necesitamos hacer mejorías, pero sí hay este proceso principalmente basado en la puntualidad, periodicidad de las revistas, no solo en la publicación, lo más importante es la publicación, pero también hay la cuestión de que la contribución debe llegar a LILAX para que se mantenga la revista indexada. Además de esto, claro, hay la cuestión de mérito científico, pero esta cuestión en este momento no es revisada en este proceso de permanencia de revistas. También el mérito científico es el primer y más importante criterio para la inclusión dentro de LILAX y se espera que este nivel de calidad sea mantenido. Bien, tenemos también un guía de buenas prácticas en los procesos editoriales que sirve como un apoyo, un material educativo para los editores y también profesionales que actúan en el área de editoración y publicación de revistas. Y la última etapa aquí es las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales que tienen el fin principal de desarrollo de capacidades. Cuando nosotros hablamos de LILAX estamos hablando no solo de revistas que ya están consolidadas, pero también de las revistas que ya llegaron a un nivel de calidad que cumple con los criterios mínimos de calidad. Entonces, estas sesiones tienen el fin específico de que pueda no solo mantener, pero mejorar e incluir un proceso de mejoría continua de las revistas, ¿no? De la calidad, no solo del mérito, pero también de toda la gestión de la revista. Bien, ahí empezando, ahí ya entrando específicamente dentro del perfil de las revistas LILAX. Este fue un perfil, como ya he dicho, empezado en 2021 y es un estudio longitudinal prospectivo. Y esto vamos a ver también en la visualización que estamos haciendo este año. ¿Por qué solo este año? Porque este año cumplimos tres años y la idea es que todos los años podamos actualizar esta versión consolidada del perfil. Bien, ¿cuáles son los aspectos que son revisados dentro de este perfil? La caracterización, entonces, naturaleza organizacional, la periodicidad, la área temática, las subáreas temáticas que hay, en fin, ustedes van a ver con más detalles cuando yo demuestre aquí dentro de la presentación. ¿Qué más? El tipo de soporte, ¿no? Si es un soporte digital, la gran mayoría, claro, sí, son de soporte digital, pero hay otros detalles también. Bien, idioma y canales de divulgación de la revista, aspectos de ciencia abierta, el ecosistema de indexación. Entonces, además de LILAX, ¿en cuáles otras bases de datos la revista está indexada? Esto también nos da un vistazo general de la amplitud, ¿no? De cumplimiento también de otros criterios, no solo los que están en LILAX, pero porque dentro de las bases de datos hay otras que no son solo basadas en criterios como los de LILAX. Ustedes van a conocer un poco más cuando yo demuestre. Y por último, el aspecto de la sostenibilidad de la revista que fue empezado el año pasado. Entonces, en la visualización del perfil consolidado de LILAX no aparece debido a esto, que no cumplió con tres años de datos. Entonces, no hemos incluido en este momento para comparación. Bien, entonces, solo para que vean ahí, tenemos aquí en estos tres años la cantidad total de revistas que estaban indexadas cuando hemos cerrado el cuestionario y la cantidad de respuestas que hemos recibido. Entonces, en 2021, 37% de las revistas, de los editores, de los equipos editoriales contestaron la encuesta. En 2022, 44%. Y este año tuvimos aquí casi 50%, como dijo Verónica, de respuestas a esta encuesta. Algo que para nosotros es bastante significativo porque estamos ahí llegando a cerca de mitad de la base de datos. Y aquí, en relación al año de 2022, hubo un acrésimo de 44 revistas que tuvieron su perfil de escritos aquí en esta visualización. Entonces, aquí, solo la portada, portada se dice para libros, ¿no? Pero la página inicial aquí de las dos visualizaciones que hemos producido con los enlaces aquí para ustedes para que después puedan acceder. ¿Está bien? Entonces, como ya he dicho, las pestañas aquí representadas están aquí también para que se pueda acceder a la caracterización, soporte digital, idioma y divulgación, ciencia abierta, ecosistema y sostenibilidad. Y, claro, la información sobre la visualización. Esta información de sobre también está en la página donde está enviada, donde está incluida la visualización, pero esto es importante debido al fato que se puede incluir en otras páginas. Y, como he dicho, la pestaña de sostenibilidad todavía no aparece en este año, pero en los próximos años sí va a aparecer la pestaña de sostenibilidad de las revistas. Bien, ahora voy a empezar a mostrar aquí, primero, solo un vistazo general, ¿no? De qué hay dentro de cada una de estas pestañas. Entonces, vemos aquí en la pestaña de caracterización las ciudades de publicación. Esto es bueno porque no solo ver los países, pero ver también la distribución en términos de distribución regional. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque, por ejemplo, si vemos aquí Brasil, Brasil es un país de dimensiones continentales, pero vemos que sí, las revistas científicas del área de salud están más concentradas en la región sur, sudeste, se habla así en español, y algunas aquí en el nordeste, ¿no? Entonces, esto solo, estoy hablando de Brasil porque vemos aquí muy claramente esta diferencia. ¿Sudeste? ¡Sureste! Gracias, Angélica. Bien, entonces, por eso es que hemos adoptado aquí la ciudad de publicación y no el país, para que podamos ver este tipo de granularidad y distribución en los países. Ahí, para cada uno de los países también sigue este mismo raciocinio, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Aquí, tipo de documentos, perdón, está un poco pequeño, pero cuando yo comparta la página, ustedes van a ver con un poco más de detalles, ¿está bien? Yo he preparado esta diapositiva para que podamos ver rápidamente, incluso porque como hay muchos datos aquí procesados, a veces, a veces tarda un poco para cargar los datos dentro de las visualizaciones, ¿está bien? Entonces, pido ahí un poco de paciencia para ustedes cuando manejen ahí, ¿no? La visualización. ¿Qué más que tenemos? Tenemos, entonces, tipo de documentos, y ahí vemos los artículos originales, claro, es obligatorio, ¿no? Que tenga artículos originales dentro de las revistas. ¡Ah! Se me olvidó hablar algo. Estas respuestas son autoinformadas, ¿está bien? Cada, las respuestas que están aquí procesadas tuvieron un procesamiento mínimo de estandarización, pero no hay una revisión de cada uno de los detalles o de las respuestas que fueran aquí presentadas. Entonces, esta cantidad aquí, todas las cantidades que son aquí presentadas son informadas por los propios editores o el miembro del equipo editorial que ha contestado a la encuesta. ¿Está bien? Se me olvidó hablar de esto antes, pero ahora, sí. Bien, entonces, artículos originales, artículos de revisión, editoriales, y sigue ahí adelante. ¿Qué más tenemos? Norma editorial, como siempre, como se espera, ¿no? La, la, a la, Vancouver es la norma más adoptada. Esta visualización, este gráfico aquí que es Sunburst, no sé cómo se llama esta, este gráfico aquí, demuestra la distribución por área temática aquí en el círculo de dentro, es el área temática, y las subáreas temáticas están aquí distribuidas en el círculo externo. Entonces, cuando pase después el ratón arriba de cada una de estas, de estas áreas, también van, van a ver ahí un texto con detalles de número, porcentaje y áreas también. ¿Bien? ¿Qué más que tenemos aquí? Cantidad de personas, de profesionales que están, que conforman, ¿no? Grupos como los editores de las revistas, y aquí hay la cantidad de personas, de profesionales, el comité editorial y miembros de equipos editoriales. ¿Está bien? Otra cosa que se me olvidó hablar fue de los, de los filtros de, para que se puedan enterar, filtrar las, las, las informaciones del gráfico. Entonces, hay aquí un filtro para país de publicación, título completo de la revista, idioma de publicación, área temática, y aquí categoría es la subárea temática del, del área mayor, ¿no? Que se ve aquí. Y aquí el enlace de la, de la, del perfil del año pasado. ¿Ok? Bien, ahora siguiendo entonces, ¿por qué, de qué se trata entonces? Ustedes ya vieron la visualización, ya vieron la visualización, pero para que quede más claro, ¿de qué se trata esta pestaña de caracterización? Conjunto de datos que caracteriza a las revistas según su área temática, norma bibliográfica, tipos, tipos de artículos, naturaleza organizacional y constitución de equipos. ¿Por qué es importante esto? Porque es una información para la acción. Entonces, el alcance del enfoque, la heterogeneidad de las revistas, la mejoría de la representación de los temas y para fortalecer las redes de cooperación. Y aquí, solo he creado aquí para dejar un poco más destacado las principales áreas temáticas que hay. Sí, medicina es el área temática donde hay más representación, pero vemos aquí psicología como un área bastante importante, salud pública, está en cuarto, odontología y enfermería que son las principales donde hay más concentración de revistas publicadas, ¿está bien? Ahora, pasando, para que ustedes vean, solo voy a mostrar esta un poco más detallada, después voy a mostrar dentro de la visualización, ¿está bien? Pero si, por ejemplo, dentro del filtro yo selecciono el área temática, todos los gráficos van a interagir y van a tener sus datos actualizados aquí. Entonces, como yo he seleccionado aquí, como un ejemplo, el área temática de enfermería, que hay 31 títulos de revistas, entonces, todos los otros datos se refieren, por eso está aquí solo de un color que es de enfermería, pero todos los otros datos aquí también interactuaron, ¿no? Bien, ahora siguiendo. Entonces, solo para que ustedes vean ahí cómo esto va a ocurrir en la realidad. Ahora, hablando sobre soporte digital, entonces, vemos aquí que hay información sobre la naturaleza organizacional, entonces, cuál es la institución mantenedora, ¿no? Ahí vemos que hay una predominancia de asociaciones o sociedades científicas, universidades públicas y universidades privadas, son las instituciones que más publican revistas aquí en los países, por lo menos aquí en esta muestra, ¿no? De 422 revistas. Su parte actual de la revista, entonces, la mayoría ya sigue solo con la versión electrónica, pero hay todavía 16% de revistas que incluyen, publican no solo electrónicamente, pero también la versión impresa, y hay, perdón, hay pocas revistas, aquí no sé cuántas, pero cuando llegue a la visualización, vamos a ver que hay todavía revistas impresas, pero estas que son impresas cargan los textos completos dentro de la base de datos, ¿está bien? ¿Qué más? Periodicidad, participación en LILAX Express, que ya he dicho la importancia de esta iniciativa, los sistemas de gestión más utilizados, y vemos aquí que el OJS, ¿no? Open Journal System, es la plataforma más adoptada. También tenemos aquí los formatos de los artículos, los tipos de extensión de artículos, ¿no? Y vemos que el PDF, el HTML y el XML son los más adoptados. Medios de preservación, la gran mayoría hace a través de repositorio institucional, pero hay también iniciativas de digitalización de números anteriores y adopción de estándares, ¿no? De herramientas de preservación aquí, que están aquí destacadas. ¿Qué más? Sistema de identificación de similitud y plagio, y vemos que hay, no logro leer aquí, pero después vamos a ver con más detalle. Bien, siguiendo, entonces, ¿por qué esta información es importante? Estamos hablando y viviendo, ¿no?, ahora en este mundo de transformación digital, y ya hemos hablado en capacitaciones, sesiones anteriores, sobre la necesidad de una revista que sea legible por máquina, no solo por humanos. Entonces, toda una preparación de los metadatos para que sea encontrado, ¿no?, el artículo sea encontrado por los crawlers automáticos que hay y que este tipo de metadato, este tipo de preparación debe llegar al nivel de artículo, porque el artículo es lo que los usuarios buscan, ¿no? No necesariamente la revista o el fascículo. Ellos buscan por los artículos. Entonces, todo este grado, esta granularidad de metadatos y preparación debe ser teniendo en cuenta el artículo, el artículo como objeto digital importante. ¿Qué más? Aquí solo para que vean una comparación, es incluso de la propia visualización, la distribución por soporte digital por año, ¿sí? Aquí hay aquí una cuestión de estandarización que vamos a revisar, pero es electrónico la que más tiene accesos, disponibilidades. Periodicidad también aquí solo he destacado de esta manera un poco distinta, pero también aparece dentro de la visualización, ¿está bien? Entonces, tenemos aquí 31% de revistas con periodicidad en publicación continuada, lo que vemos aquí en los años anteriores, un aumento de publicaciones con este tipo de periodicidad y un decrésimo de las revistas en los otros tipos de semestral, no, semestral aumentó, pero trimestral y cuadrimestral hubo un decrésimo de las cantidades aquí, mensual y también bimestral. Ahora, siguiendo aquí, sobre la participación de LILAX Express, entonces, si hay diferencia de editores que contestan, entonces puede, este número también puede ser que algunos editores que participan de LILAX Express y contestaran en 2022, tal vez no tengan contestado en 2023, ¿está bien? Pero vemos que es un número estable aquí de cuarenta y tantos por ciento de las revistas que participan de LILAX Express. Algo que sería importante que se llegue a 100% de las revistas que tengan sus artículos disponibilizados lo más rápido posible dentro de la base de datos LILAX. Hay aquí hablando sobre la visualización de idioma y divulgación, vemos entonces cuáles son los canales de divulgación que son los más utilizados, redes sociales son los más utilizados, la página web propia y sitios institucionales. Los idiomas más aceptados son español, portugués e inglés. Sí, hay traducción por parte de la revista, ¿no? Y estos son cerca de 30% de las revistas que realizan este tipo de servicio a los autores. ¿Cuáles son las redes sociales más adoptadas por los editores? Facebook, Instagram y Twitter. Y hay algunas que no tienen ningún canal, ninguna red social también. Esto es interesante de ver aquí. ¿Qué más? ¿Y idiomas traducidos? Principalmente se traduce al inglés, claro. ¿Qué más? Portugués y español. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué sirve esta información? Para identificar la audiencia de la revista, comprender los puntos de dolor del usuario, mejorar su experiencia con la revista y establecer conexión con el público. Ahora, hablando sobre la pestaña, los datos referentes a la ciencia abierta, vemos aquí, entonces, el tipo de revisión por pares. Hay algunas que ya por lo menos declaran tener revisión abierta. La gran mayoría realiza la revisión doble ciego. Y vemos aquí esta distribución, esta visualización es interesante porque se ve aquí por áreas temáticas, la relación con áreas temáticas. ¿Qué más? Los tipos de licencia creativa y cómodos que son utilizadas, aquí es ninguno, está bien, después vamos a revisar. Pero la licencia más adoptada es C-C-BY, que es la que solo pide que se haga la cita de la fuente. Políticas y prácticas adoptadas, vemos que hay preprints como siendo los más preprints y depósito de datos de investigación. ¿Y qué más que vemos aquí? Derechos de propiedad de los artículos. Muchos todavía siguen retidos en la revista. Hay aquí una cantidad que continúa con el editor. Y hay aquí algunos aquí que incluso está con la editora de la revista. Entonces, algo para reflexión, ¿verdad? ¿Qué más? Doy para cada uno de los artículos. Entonces, la mayoría sí, pero hay en Lilacs revistas que artículos donde no hay doy atribuido. Sabemos que hay la cuestión financiera, entonces también es algo, pero este es un perfil, ¿no? Para que podamos saber de esta situación. Y si se requiere el depósito de datos de la investigación. Entonces, vemos aquí que sí, cerca de un poco más de 50% solicita el depósito de los datos. Porque es importante para fomentar prácticas, ¿no? De ciencia abierta, la capacitación y también la cuestión de la transparencia en la investigación. Aquí. Ahora hablando sobre... Ah, perdón. Aquí es ya la visualización consolidada de las revistas. Casi no he incluido aquí esta visualización, pero aquí ya he mostrado para que ustedes puedan ver también la comparación, por ejemplo, cuando hay los tipos de revisión por pares que es adoptada en el decorrer de los años. Aquí la licencia también y las políticas y prácticas editoriales adoptadas en ciencia abierta. ¿Está bien? Ahora la penúltima visualización que tenemos es sobre el ecosistema de indexación. Si ustedes se acuerdan de la versión 2022, para este año hemos aprimorado, ¿no? Y hemos incluido no solo aquí la distribución de la indexación de las revistas en otras bases de datos, pero también la evolución de la indexación dentro de LILAX. Entonces, el año que empezó el inicio de publicación de la revista, el inicio de ingreso en LILAX y el inicio del soporte digital. Y claro, vemos que el inicio del soporte digital está aquí más concentrado a partir de la década de 90, que fue cuando empezó la internet y todas estas cuestiones aquí. ¿Por qué hay soporte digital en años tan antiguos aquí? Porque sí, fue hecha una digitalización de retrospectiva de años anteriores. ¿Está bien? Pero claro, en estas últimas décadas aquí, es que vemos el inicio del soporte digital. Y por último, aquí de esta visualización, nosotros hemos creado una clasificación que todavía sigue en aprimoramiento. Entonces, hemos clasificado todas estas bases de datos que están aquí, como siendo de seis categorías. Yo voy a mostrar en detalles en la visualización, porque aquí no puedo leer. ¿Está bien? Pero solo para que vean que después voy a volver a este tema aquí, de esta clasificación. Porque esta información es importante, para que podamos ver, identificar cuáles son los indexadores donde ya las otras revistas fueran indexadas, preparar la revista, pero también entender, comprender la dimensión de la revista, la visualización, la visibilidad en diferentes bases de datos y tipos de bases de datos. Esto vamos a ver un poco más cuando llegue en la hora de la visualización. Aquí solo he descrito las principales indexaciones, como era esperado. Y aquí la visualización consolidada que hay aquí de los años 23, 22 y 21. Y por fin, la visualización sobre sostenibilidad, que muestra las revistas que cobran tarja de procesamiento y la mayoría no cobra, las revistas de LILAX, la mayoría no cobra tarja de procesamiento, la PC, 86%, ¿no? Y aquí para las revistas que cobran la PC, ¿en qué etapa del proceso que cobran este PC? Entonces, la mayoría en la publicación, seguido de traducción, sumisión, revisión de norma y estilo y evaluación. Y aquí el valor medio en dólares estadounidenses, ¿está bien? ¿Qué más? Fuentes de financiación. Entonces, la mayoría es financiada por la propia institución que publica la revista, seguido por algunas tarjas de procesamiento y tal. ¿Qué más? Y también está tipo de acceso a los artículos, acceso libre, abierto libre y acceso abierto gratuito. Incluso yo estoy aquí con la definición para que podamos distinguir. Entonces, cuando estamos hablando de este acceso abierto libre, que es el principal aquí, no hay necesidad de pago, claro, para acceder al contenido, pero también se permite la lectura, descarga y reutilización sin necesidad de identificación del usuario. Y esta es la diferencia entre el acceso libre y gratuito, pero que a veces piden el registro o hay algún tipo de limitación de uso de este acceso, ¿está bien? Para ahora nosotros seguimos aceptando estas diferentes situaciones, pero para los próximos años puede ser que tengamos ahí algunas actualizaciones en los criterios de LILX, ¿ok? Pero por ahora seguimos aceptando. ¿Qué más? Y por último, perfil del equipo. Entonces, qué interesante, ¿no? En esta visualización podemos ver cuando hay colaboradores remunerados y dedicados exclusivamente o colaboradores voluntarios o colaboradores que son remunerados, pero que dedican su tiempo también a otras actividades. Y esta es la categoría aquí en amarillo, que es la realidad de la mayoría de los editores y miembros de equipos editoriales. También la mayoría actúa en la revista, pero también actúa en otras áreas ahí de sus instituciones. Bien, ahora yo voy a parar de compartir esta pantalla para mostrar directamente dentro de LILX donde ustedes van a acceder a estas visualizaciones que estamos hablando, estos perfiles. Entonces, como ustedes conocen, este es el sitio de LILX y vamos a ver aquí la imagen, ¿no? que trae aquí las infometrías de LILX. Cuando pinchamos aquí en las infometrías de LILX, accedemos a una gran cantidad, tipos, ¿no? diferentes de infometrías que nosotros tenemos y aquí hay un enlace para perfil de las revistas LILX. Entonces, vemos aquí el histórico 2021, 2022 y 2023 y la versión consolidada. Entonces, pinchamos aquí en cada uno de ellos y vamos a acceder aquí. Por ejemplo, la visualización de 2023, que esta es la portada de entrada de la visualización. Cuando pinchamos aquí, vemos la cantidad total de revistas que hay en LILX indexadas y la cantidad de revistas que contestaron y los detalles. Entonces, solo para demostrar, cuando yo pincho aquí en el filtro de país y selecciono, por ejemplo, solamente Honduras, vemos que hay, ahí pincho aquí al lado para que no aparezcan más las opciones y vemos que hay cinco revistas indexadas que contestaron a la encuesta y sí, 100% de los editores de Honduras contestaron a esta encuesta. Entonces, como siempre, Honduras aquí presente y vemos aquí la distribución por país, perdón, por ciudad de publicación y los tipos de artículos que publican, la norma editorial, la norma bibliográfica más adoptada, las áreas temáticas predominantes, entonces, vemos aquí, medicina es la área temática predominante, cuando es otra, significa que es solo de medicina, ¿está bien? Pero hay una de ellas que tiene una subárea de pediatría. Entonces, está dentro del área de medicina, pero hay la subárea que es de pediatría. Cuando vemos aquí, esta aquí, que hay otras áreas temáticas, pero cuando vemos aquí la subárea, estamos viendo que es una revista del área de medicina forense. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Si yo pincho aquí, por ejemplo, aquí en esta área de revistas que son Vancouver, ahí vemos que también hay aquí toda una interacción con las revistas que adoptan Vancouver, ¿no? Vamos a ver que todas las otras visualizaciones también cambian. Si quiero volver, solo vuelvo a pinchar aquí dentro de la cuadrícula, de la cuadrícula, del área aquí del gráfico y ya volvemos a ver todas las cinco revistas. Importante decir que esta si mantenemos pinchado aquí y aquí también, toda esta configuración va a acompañar a las otras pestañas aquí, otras áreas de visualización, ¿está bien? Entonces, si quiero volver a ver todos los resultados, pincho aquí en la área del gráfico, vuelvo aquí y pincho nuevamente dentro de país, ahí vemos que está 422 nuevamente. Si quiero solo continuar a ver Honduras, entonces, mantengo aquí seleccionado y puedo navegar y pinchar en las otras pestañas de soporte digital, de idioma y divulgación. Como ustedes ven aquí, van a aparecer siempre las cinco revistas. ¿Ok? Bien, ahora voy volviendo para la pestaña de soporte digital y voy a ver todos los datos nuevamente. Bien, ¿qué vemos entonces aquí? Bien, otra cosa que me gustaría seleccionar solo como una demostración es que si selecciono el título de la revista, ahí, déjame encontrar la revista Acta Boliviana de Psicología. Ah, Boliviana no, Colombiana. Ahí nuevamente solamente esta revista y ahí voy a ver todas las respuestas de esta revista dentro del área de cada una de estas pestañas aquí, de cada una de estas visualizaciones. ¿Está bien? Entonces, pero si quiero volver a ver solo los datos, todos los datos, entonces nuevamente pincho aquí. ¿Ok? Y más que puedo hacer aquí. Ah, me gustaría conocer solo del área de enfermería. Lo mismo, selecciono aquí solamente y vamos a ver que hay 31 respuestas de editores de esta área temática. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es esto aquí. Yo voy a... Ah, ¿puedo seleccionar más de una? Claro que sí. Ahí cuando hago esto, ahí cambia el local de selección como ustedes vieron, se debe pinchar aquí en este cuadrado. Bien, ahora voy a volver a todos. Y por último, hay aquí entonces categoría. Por ejemplo, promoción de la salud. ¿Dónde está promoción? Está organizado por... No está organizado por... Creo que yo tengo que... Aquí, promoción. Puedo entonces empezar a digitar cuál es la subcategoría que me gustaría... subárea que me gustaría ver y ahí nuevamente seleccionar solamente y ver el resultado de estas visualizaciones. ¿Ok? Bien. Ahora voy a hablar un poco. Déjame volver aquí. Listo. Soporte de... Uy, el horario. No tengo más tiempo. Bien, entonces, ¿qué más? Creo que aquí ya he hablado bastante. Tal vez había algún otro detalle que me gustaría mostrar. Ah, creo que la parte que me gustaría mostrar era aquí. Déjame ver aquí. Ciencia abierta. Creo que aquí se ve bien. He hablado bastante. Creo que aquí del ecosistema es que me gustaría mostrar esta parte aquí, donde hemos creado estos grupos. Entonces, clasificando todas estas bases de datos que están aquí presentes. Entonces, ¿cuáles son los subgrupos que estamos hablando? El grupo uno es lo que, el tipo de base de datos que recopila los datos bibliográficos sin realizar una evaluación de la calidad editorial de la revista. El grupo dos es las bases de datos, las bases con datos bibliográficos y de la política editorial y que también hay una evaluación de la calidad de las revistas. ¿Está bien? Entonces, para cada uno de estos hay una descripción del tipo de información y si hay evaluación de calidad de la revista. Entonces, yo voy a seleccionar cuál. Grupo tres. Grupo tres y como ustedes ven aquí, vamos a ver todas las bases de datos que recopilan datos bibliográficos y realizan una evaluación de la calidad editorial de las revistas. ¿Ok? Y ahí hubo aquí todo un cambio de visualización de los datos. ¿Ok? Entonces, esta era la principal cuestión que es bien distinta de los años anteriores. Bien, entonces, creo que es esto de esta visualización y aquí creo que solo aquí, déjame ver, aquí creo que ya he hablado lo suficiente y aquí la información sobre qué significa cada una de estas pestañas aquí, los tipos de datos y los créditos dados a todas estas personas que yo he mostrado como siendo los autores de esta visualización. Y por último, para que podamos solo revisar aquí, perdón, es que yo estaba interagiendo aquí, no está más, entonces está aquí. entonces los datos en cada una de estas pestañas aquí, vemos que hay entonces la distribución en los años, en los tres años, lo mismo ocurre aquí, podemos también hacer estas selecciones y analizar la evolución de la revista en el decorrer de los, de estos últimos tres años, ¿está bien? es importante decir que puede ser que no sé una de estas revistas que está aquí, voy a intentar ver qué ocurre si yo selecciono acta colombiana de psicología para ver qué ocurre aquí, entonces, solo apareció, esta revista solo contestó en 2023, ¿ven? entonces, de esta manera es que nosotros vamos a ver los datos en el decorrer de los años. ¿Qué más? Soporte digital, aquí también envía para los años anteriores, idioma y divulgación, hay aquí estas comparaciones por año para que puedan ver, analizar después, cuestiones de ciencia abierta, los tipos de revisión como he mostrado, aquí las políticas y prácticas editoriales de ciencia abierta, las respuestas también divididas por año y el ecosistema que por ahora sigue de esta manera. Entonces, nosotros vamos a continuar aprimorando y mejorando estas visualizaciones aquí, pero sigue ya disponible para que ustedes puedan explorar aquí esta visualización. Bien, de mi parte es esto, no sé si alguien más quiere hablar, no sé, Angélica o quieren complementar algo yo que yo tenga mostrado. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a los participantes que dedicaron parte de su valioso tiempo en lo cual hizo posible este proyecto también, igual que ustedes nos compartieron sus fortalezas y debilidades, la creación de este perfil en todas sus etapas también nos hizo vulnerables con nuestras fortalezas y debilidades mucho más evidentes. sin embargo, creemos que esto es necesario para tener la oportunidad y la capacidad de mejorar constantemente nuestros productos y servicios y por lo tanto a aquellos que no respondieron este año les animo a participar en los próximos años ya que son los más beneficiados, ¿no? y como dijo Sueli, las posibilidades de uso de este perfil son diversas, ¿no? Por ejemplo, para los autores, verificar qué revistas publican en su área de investigación, qué tipos de documentos se publican, los idiomas aceptados, para las coordinaciones LILAX y BVS temáticas, para identificar las áreas que aún no están representadas en LILAX en sus países, el perfil específico de su país para realizar ajustes en los criterios de selección, para los equipos editoriales para evaluar su revista dentro de su contexto temático y geográfico y para nosotros en LILAX entre otros tantos identificar las necesidades de capacitación, ajustes en los criterios, metodología, un nuevo formato de evaluación para inclusión y permanencia en la base de datos. Y para seguir mejorando, nos gustaría recibir sus comentarios desde cómo fue el proceso de llenado, si se iluminaron los puntos ciegos en las revistas, se ayudó en la redefinición de políticas editoriales, también nos interesa saber cómo han utilizado este perfil, esta visualización, los resultados obtenidos, las reflexiones al respecto, así como cualquier editorial que haga referencia a la utilización de este dashboard. Y por último, reitero nuestro compromiso con las revistas LILAX y la ciencia y salud en América Latina y Caribe. Gracias. Gracias, Angélica. Solo me gustaría corregir una injusticia. Yo no he dado el crédito a Ana Katia Camilo. Perdón, Katia. Yo voy a incluir su nombre aquí en la presentación. Ella trabajó con nosotros haciendo enriquecimiento, se dice así, enriquecimiento de los datos para nosotros. ha hecho varias revisiones dentro de los datos también, incluso en la visualización en sí. Perdón, Katia. Perdón. Pero ha trabajado y ha participado de todas las discusiones en todos los momentos. Entonces, muchísimas gracias a Ana Katia y perdón por yo haber cometido este error. Déjame ver, hay dudas aquí en el chat o no? ¿Alguien más quiere hablar? Si quieren, por favor, pueden alzar sus manos también. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Angélica ha incluido aquí en el chat también el enlace para actualización de datos de la revista. Todos los años hacemos este proceso. Amilson incluso nos apoya en este aspecto, ¿no? De actualización es bastante importante que tengamos sus contactos, quién es el editor y todo más, ¿no? Sobre la revista para que podamos mantener este contacto más cercano con ustedes, incluso para dudas, para divulgación de estas capacitaciones que hacemos también. Los enlaces de las visualizaciones también están aquí en el chat o no? Ahí está. Ahora Angélica ha incluido el enlace para el perfil 2023 y enseguida irá incluir también la versión consolidada. Pero como ustedes vieron, pueden acceder a partir de Lilex también, como yo he demostrado en la presentación. Puedes pasar el link de la plataforma. Sí, Gabriela, es lo que hemos hecho ahorita, ¿sí? Solo nos hemos compartido en el inicio para que ustedes pudieran conocer primero para después interagir ahí con la visualización. Gracias, Sandra. Sandra Oli, Sandra Esther Oliva Godoy, que hizo un comentario muy lindo aquí. Gracias. Jacqueline, doctora Jacqueline de Honduras, editora de la revista médica de Honduras, también. Gracias por sus comentarios aquí. Juliana, hemos dado el crédito para su trabajo también en los años anteriores. Sí, muchísimas gracias. Todo el reconocimiento a su competencia profesional. ¿Qué más? Me parece que no hay preguntas. Yo veo muchas felicitaciones, entonces, en nombre de todo el equipo, agradezco muchísimo. no sé si Felipe Scroo tiene algún comentario, Cachinha. Entonces, Angélica, vamos a abrir las cámaras para que ellos puedan sacar una foto con nosotros. En este momento tenemos 100 conexiones, tuvimos más. Ahí está Felipe. ¿Dónde está? ¿Dónde está Felipe? Felipe. Ahí está Felipe, que es uno de los consultores que actúan con nosotros. Sandra. Ah, qué linda. Ahora sé quién fue la persona que hizo el comentario. Ah, Catinha. Perdón por la empolgación. Catinha y Bruno, su hijo. Dótera Jaqueline, ¿Quién más está aquí? Nadia, doctora Nadia de El Salvador, Rocío de Perú. Ah, Damián, de la revista Panamericana. Qué lindos. Magali de Costa Rica. Profesor Wilson López, que fue el ponente de la sesión, de dos sesiones pasadas, creo. Ana Lorena, coordinadora de Colombia. ¿Quién más aquí? ¿Dónde está Scroo? No veo Scroo. Laís también sigue con nosotros. Erika Velázquez, Josibeth, del Carmen, Ivonne Cabral, Daniela Patricia Rodríguez, Ana Lucia, Vigili, Ricardo Macchi, Ana M. Fernández, Mariam Paa, coordinadora de Uruguay. Gracias. Fátima Correa, ¿Quién más? Correa, Oliveira, Marilda, Santa Marilda, que siempre nos apoya en todo. De Bireme, Carlos de Bireme también, Jefferson de Bireme también está, Laís. Bien, entonces vamos a sacar la foto, ¿verdad? Y Verónica incluso ahí con su cámara abierta. Bien, entonces una sonrisa bien larga para quedarnos muy lindas en la foto. Sonrisa. Yo he sacado una foto, déjame intentar una vez más. Sí. Sonrisa. Listo. Yo he sacado aquí dos fotos. Entonces, queridos y queridas, muchísimas gracias. Dejamos ahí la visualización a disposición de ustedes. Ustedes pueden enviar, hay ahí un enlace para contacto incluso para que ustedes puedan hacer comentarios, enviar sugerencias, si identifican algún tipo de error también, de inconsistencia, por favor, nos informen toda esta información ahí de contacto y datos de investigación. Los datos que hemos recopilado también siguen a disposición de ustedes. Pueden solicitar, hay un formulario para que ustedes puedan solicitar estos datos que hemos tratado aquí para ustedes. ¿Está bien? Bien, entonces, muchísimas gracias. Ahí veo a Omar también, Chávez, de México. Bien, entonces, muchísimas gracias y seguimos aquí a la disposición de ustedes. Un gran abrazo. Chao, chao y muchísimas gracias a los colegas que formaron parte de este equipo de trabajo de esta visualización. Muchas gracias.